Hola y bienvenidos a la cuarta unidad de Descubre el Español. Soy la señora Quintana. Esta semana vamos a aprender cuáles son algunos de los animales que viven en la selva colombiana. ¿Eres una iguana o un perezoso? Soy una iguana. Esta será nuestra última semana en el hermoso país de Colombia. Vamos a visitar el río Magdalena en la selva de Colombia, donde vamos a encontrar muchos animales salvajes. El río Magdalena es el río más grande de Colombia. En sus aguas viven muchas clases de peces y otros animales. Habla aquí una vez una iguana, con una ruana melana, peinándose en la melena, junto al río Magdalena. Y la iguana tomaba café, tomaba café, a la hora del té. Y la iguana tomaba café, tomaba café, a la hora del té. Y la iguana tomaba café, tomaba café, a la hora del té. En su hábitat de la selva, los animales tienen amigos y enemigos naturales. Todos los animales tratan de evitar a sus enemigos, buscan comida y cuidan a sus familias. En Colombia, hay un videojuego muy conocido que se llama Las aventuras de Juana la iguana y Tito el tití. Vamos a ver qué aventuras tienen Juana y Tito en este videojuego. Pero antes, vamos a aprender algunas palabras nuevas. La iguana vive en la selva. Tito el tití es su mejor amigo. Vamos a ayudarlos a buscar comida por toda la selva. Juana la iguana y Tito el tití deben cruzar el río. Hay cocodrilos y pirañas. Vamos a ayudarlos a llegar al otro lado del río sin caer al agua. La semana pasada aprendimos muchas cosas sobre los animales de la granja. Hoy vamos a aprender cómo son algunos animales de la selva. El jaguar es rápido. El perezoso es lento. El delfín es grande. Los monos titís son pequeños. La iguana es verde. Hay muchos animales interesantes y diferentes en la selva. ¿Qué animales de la selva te gustan? Me gustan los cocodrilos. La selva es un lugar misterioso donde podemos aprender mucho sobre la naturaleza. En esta semana hemos aprendido que los animales tienen amigos y enemigos naturales. Todos los animales tratan de evitar a sus enemigos. Buscan comida y cuidan a sus familias. También aprendimos algunas palabras nuevas. Vamos a repasarlas. Selva. Río. Ayudar. Buscar. Cruzar. Cocodrilo. Llegar. Además, aprendimos las características de algunos animales de la selva, como el jaguar, el perezoso, el delfín, el monotití y la iguana. Por último, aprendimos que el río Magdalena es el río más grande de Colombia. Y hay muchas clases de peces y otros animales que viven en sus aguas. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós.